El tema que nos ocupa es la nutrición fetal y sus efectos e implicancias a largo plazo en lo que es la habilidad reproductiva de la hembra hija de animales que fueron mal nutridos o bien nutridos durante la etapa de gestación o los machos hijos de esas vacas en cuanto a aspectos que tienen que ver con el peso al destete de importancia para el criador y de carácter y calidad de carne que son muy importantes a la hora de definir el resultado económico de un invernador. Entonces, uno primero se plantea tratar de definir qué es una malnutrición o en qué momento ocurre y qué efectos puede tener, entendiendo que restricciones muy severas de la nutrición de la vaca gestante durante primero, segundo, tercio de gestación tiene efectos sobre el número total de fibras musculares que se van a formar, con lo cual podemos llegar a tener animales que son chicos, no porque su genética original sea la de dar un animal chico, sino porque simplemente malnutrimos a su madre durante esas primeras, primer y segundo tercio de gestación. Cuando uno llega más cerca de la aparición, o sea, tercer tercio de gestación, se encuentra con que una malnutrición en ese momento puede tener efectos en el crecimiento en tamaño de las células de fibras musculares que fueron formadas durante primer y segundo tercio y el desarrollo inicial de la adipogénesis. ¿Por qué es importante esa adipogénesis? Y porque le da el origen a un carácter muy buscado en el mundo de la carne de calidad que es la grasa de infiltración, el marmoreo o también llamado veteado. Entonces, como resumen de esta primera parte, uno debe entender que la malnutrición de una vaca gestante no solo puede tener efectos directos sobre el peso al nacer del ternero, sino que también ese ternero que nació pequeño por culpa de una malnutrición de su madre va a tener menor eficiencia a lo largo de su vida para cumplir con su cometido productivo. Esto es, la hembra para entrar en celo rápidamente y quedar preñada rápidamente y los machos para llegar al peso de res y al nivel de marmoreo que requieren los mercados. Que hoy no lo están pagando, valga la aclaración en Argentina, pero que uno observa que cada vez más hay mercados específicos que apetecen este tipo de carnes. Siguiendo con esto, hay una sección de nutrición postnatal temprana que básicamente trata de explotar una capacidad todavía vigente en los animales de un desarrollo nutricional que permita direccionar las células de tipo pluripotenciales, o sea, células parecidas a la célula madre, que tienen capacidad, como decía, de generar mayores niveles de grasa, pero de la grasa importante para nosotros, como podría ser la grasa de infiltración, la intramuscular, y por ahí un poquito también de la subcutánea, que es la que le da el recubrimiento final al animal, el acabado final al animal. En ese sentido, suplementar o mejorar la nutrición entre los 3 y los 8 meses de vida tiene efectos importantes en lo que hace a el peso de res final de un animal, o sea, es solamente nutrirlo mejor entre los 3 y los 8 meses, luego pastorear, luego terminar en feedlot como uno habitualmente lo puede hacer, pero con una única diferencia que sería esa nutrición postnatal temprana. Bueno, con eso se logran mejores niveles de peso de carcasa y mejores niveles de calidad de carne medido a través de vuelta de este indicador marmoreo, que como decimos en Argentina todavía no es muy valorado comercialmente, pero que en los mercados en donde uno debería aspirar a competir, mercados de alto poder adquisitivo, es uno de los caracteres que quizás más se pagan en el mundo. En resumen y como implicancias finales, nutrir bien a la madre gestante tiene efectos, no solo a corto plazo como sería el peso al nacer del ternero, sino a largo plazo en la productividad de su progenie macho y su progenie hembra. Esta buena nutrición puede ser logrado con técnicas simples, como podría ser la suplementación infrecuente o discontinua, varios días a la semana en lugar de todos los días, con fuentes proteicas si el forraje disponible es un forraje de baja calidad, pero en alta disponibilidad. Y por otra parte hay que empezar a valorar algunos caracteres de calidad de carne que se forman desde el momento que el animal es un feto y no es que se formen tarde en la vida como muchas veces erróneamente se cree. ¡Gracias!